Muchas gracias Humberto, tal cual les había dicho hoy al inicio del programa, en ese primer contacto que manteníamos, les señalaba que hoy vence el plazo constitucional para que ingrese el proyecto de ley de presupuesto al Parlamento. Está previsto que sobre las 17 horas seguramente sea la ministra o la propia ministra de Economía, Susana Arbeleche, quien lo lleve hasta la Asamblea General. Mañana se va a dar el ingreso formal a la Cámara de Diputados, que va a comenzar a analizarlo a partir del miércoles en la Comisión de Hacienda Integrada a Presupuesto. Y para conocer un poco cómo se va a abordar desde el oficialismo, estamos con el coordinador de bancada de diputados, Juan Martín Rodríguez, a quien le agradecemos y le damos los buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días a la audiencia, buenos días a la Magdalena. Bueno, efectivamente, el día de hoy el Poder Ejecutivo remitirá el proyecto de ley de presupuesto, que mañana la Cámara de Diputados le dará ingreso formal y el día miércoles la comisión está citada a los efectos de programar la agenda de trabajo, disponer qué días vendrán las delegaciones. Y en principio el día lunes, el próximo día lunes, 7 de septiembre, estaremos recibiendo a la ministra de Economía con todo el equipo económico a los efectos de hacer la presentación inicial que dará trámite y curso al debate primero en comisión y luego parlamentario en el pleno de la Cámara. Rodríguez, un año especial por lo que significa la pandemia, por las pérdidas que ha tenido el país y el mundo a nivel económico, por la situación en la que está gran parte de la sociedad uruguaya, pero por otro lado también hay promesas electorales que de hecho ya se manifestó que se van a cumplir, como el ahorro del Estado, bajar el déficit fiscal. ¿Cómo va a ser ese abordaje por parte del oficialismo, teniendo en cuenta además la integración de la coalición multicolor? Bueno, efectivamente, no es un año sencillo. Obviamente para la sociedad, para el mundo. En materia presupuestal a Uruguay le toca afrontar esta discusión en este año. Un presupuesto que, como se ha dicho por parte del Presidente de la República, pretenderá cumplir con los compromisos de campaña que pondrá foco en las personas, no en las instituciones. Nosotros entendemos que las instituciones son un medio para cumplir con resultados, para darles mejores beneficios en materia de salud, de educación, de seguridad, de vivienda, a todos los uruguayos. Y en ese sentido el foco central va a estar puesto en las personas. Tenemos que transformar, tenemos que modernizar, tenemos que cumplir con los compromisos de campaña, pero sabiendo que la frazada es corta, sabiendo que priorizar es una obligación. Y en la priorización va a estar el foco puesto en las personas y sobre todas las cosas en el cumplimiento de los compromisos que fueron realizados. Yo le consultaba fuera de cámara si había posibilidad de modificaciones dentro de este proyecto de ley y usted hizo algunas apreciaciones al respecto. Bueno, efectivamente, pensar que un proyecto de ley de presupuesto sale el día que termine la discusión de la misma manera que ingresó, es iluso. O sea, toda discusión presupuestal implica el debate, implican cambios, implica modificaciones del texto. Esto, evidentemente, las modificaciones que se realicen, los agregados, los cambios, todo ese tipo de sustituciones que eventualmente se puedan realizar, implicará tener presente que brindarle recursos o aumentar la dotación de recursos a una cartera, a un organismo, a un destino específico, implicará seguramente restárselos a otros. Entonces, debemos ser conscientes de la limitación en ese sentido y, por sobre todas las cosas, cuáles van a ser los puntos donde vamos a priorizar nuestro accionario. ¿Cómo va a ir trabajando la coalición? ¿Se va a ir manteniendo también reuniones, contactos con el Ejecutivo? ¿Cómo se va a ir delineando todo ese trabajo que ahora se tiene en 45 días a partir de mañana? Efectivamente, de hecho, la reunión que tuvimos la semana pasada con el Presidente de la República y con el equipo económico fue una reunión de la bancada de legisladores de la coalición de gobierno, no de un partido o de otro, sino de la coalición. En materia de la comisión ya hemos comenzado reuniones de los integrantes de los partidos que componen la coalición a los efectos de coordinar el trabajo. Nos hemos repartido las áreas de responsabilidad con compañeras y compañeros de los diferentes partidos que van a hacerse cargo de cada una de las áreas y la intención es justamente que en estos 45 días que comenzarán a partir de mañana en la Cámara de Diputados, ese trabajo se dé coordinado más allá de los integrantes a qué partido pertenezcan. Rodríguez, ya nos tenemos que despedir. Está previsto que el próximo lunes vaya o comparezca la Ministra de Economía ante la Comisión de Hacienda Integrada a Presupuestos, pero también la movilización de diferentes sindicatos como la Federación Uruguaya de Magisterio y demás que reclaman, entienden que va a haber pérdidas, recortes. ¿Se va a ir teniendo en cuenta todos esos aspectos? ¿Se va a ir recibiendo a diferentes delegaciones? En la agenda de la comisión, como siempre se estila, se reservan días para recibir delegaciones. Se han ido recibiendo por parte de diferentes delegaciones solicitud de entrevista. Una vez que se defina por parte de la comisión, que eso va a ser el próximo día miércoles, la agenda definitiva, nos abocaremos a trabajar uno o dos días, seguramente a la semana, divididos en subcomisiones, para recibir a delegaciones de sindicatos, por supuesto, pero de la sociedad civil en general, que pretenden oír su voz. Y, por supuesto, como corresponde y es de estilo, la comisión lo recibirá, escuchará, y luego procederá a tomar decisión. Rodríguez, muy amable por este contacto. Gracias a ustedes. Bueno, estaremos en diálogo, quedan 45 días por delante. En sesión permanente. Era la palabra del coordinador de bancada del Partido Nacional en Diputados Juan Martín Rodríguez. Sigan ustedes.